¿Tu sesión de estudio necesita una actualización? No me refiero a que estés utilizando teléfonos antiguos o máquinas de escribir, pero hoy más que nunca no es suficiente tener solo un libro impreso cuando tienes la opción de tener un libro inteligente y que ha demostrado ayudar a los estudiantes a obtener mejores calificaciones. Smartbook es más que un e-book. Es una experiencia de lectura y aprendizaje que se adapta a ti. Significa que a medida que lees y estudias, la tecnología de los libros inteligentes van aprendiendo acerca de ti. Analiza tu comportamiento único de estudio, creando una ruta de estudio personalizada que se adapta a tus necesidades específicas de aprendizaje. Su tecnología te llevará a comprender, dominar y recordar los conceptos, incluso aquellos que representan más dificultad, y también comprobarás por qué ayuda a muchos alumnos alrededor del mundo a mejorar sus calificaciones. Los estudios han demostrado que la tecnología de Smartbook puede llevarte a los más altos resultados en tus calificaciones. Muchos educadores ya están optando por los libros inteligentes, pero incluso si tus tutores tienen un Smartbook, la lección ya es tuya. Por lo general, un Smartbook cuesta menos que un libro impreso, promedio, y puedes acceder a través de tus dispositivos portátiles, tabletas y laptop, por lo que puedes aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, por tu cuenta y a tu propio ritmo. Potencia tu aprendizaje. Conoce la evolución de los libros digitales con Smartbook en McGrath Hill.